El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Guatemala vs México que corresponde a esta fase de grupos del campeonato sub-20 de la CONCACAF así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por Foxx2 como también por 2DN y a través de la plataforma de streaming de Fugotv y también de Beats Premium mientras que en México será transmitido a través de Beats como también por la plataforma de streaming de Disney Plus en los países de Centroamérica lo podrán ver en televisión por ESPN2 mientras que en los países de Sudamérica como también Centroamérica será transmitido a través de la plataforma de streaming de Disney Plus y en los países del Caribe será transmitido a través de ESPN Caribbean así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo C donde vemos que el equipo de México como también de Panamá tienen 3 puntos cada uno mientras que el equipo de Guatemala y el equipo de Haití no tienen puntos en este torneo así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!